Mi nombre es José Manuel Núñez Eixas, soy historiador, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Santiago de Compostela y vengo aquí hoy a presentar el libro Historia Mundial de España, editado en Barcelona por Ediciones Destino, que he tenido el honor de dirigir, junto con varios coordinadores de épocas específicas de la historia de España, Santiago Montero, José Miguel Andrade, José Javier Ruiz Ibáñez, Antonio Calvo y María Sierra. Este libro procura un recorrido cronológico, pero no es austivo, por la historia de lo que podemos denominar de manera muy general España desde la prehistoria hasta la rabiosa actualidad, escogiendo 127 episodios, 127 años o fechas que no son tratadas como una sucesión de hechos ni como una cronología al uso, sino que sirven de punto de partida para tratar y analizar dimensiones no siempre conocidas de la historia de España y que inciden sobre todo en la idea de la historia transnacional, es decir, la idea de que España, las Españas o los diversos territorios que formaron parte y forman parte de la comunidad política española no han vivido como cápsulas aisladas, como contenedores aislados en el mundo, sino que han estado en permanente interrelación con el mundo. Entonces, este libro trata sobre las diversas interacciones, interinfluencias, intercambios y transferencias de poder, de dominación, pero también de saberes, de culturas, de conocimientos que han tenido lugar entre las España y el mundo a lo largo de los siglos, es decir, viendo un poco cómo en el contexto español o hispánico o ibérico se ejemplificaban tendencias mundiales. Esta nueva mirada lo que pretende es construir el tiempo y el espacio, básicamente, es decir, no se trata de inventar una nueva cronología de la historia de España, no se trata aquí de sustituir los hitos que ya conocemos, 1936, 1975, 1808, 1898, por otros nuevos, necesariamente. Muchos de estos hitos, de hecho, no están, pero sí la guerra civil está presente a través de 1937 y 1938, por ejemplo. ¿Qué había que contar que no estaba contado? Desde mi punto de vista, mucho. La historia está siempre en permanente reinvención. La mirada hacia el pasado depende de nuestras inquietudes desde el presente. Y la inquietud más generalizada entre las nuevas generaciones de historiadores e historiadoras en el presente corresponde a la llamada historia global o historia transnacional. Es decir, la globalización, entre comillas, si ustedes quieren, no es un producto del siglo XXI, ni es un producto de Internet, ni siquiera del teléfono. Es decir, siempre ha existido una globalización antes de la globalización y siempre todas las comunidades humanas, o casi todas, han vivido en permanente intercambio y conexión con quienes les rodeaban, tanto en sus contextos próximos como en los lejanos. Por lo tanto, Tarteso, como se muestra en el libro, es, más allá de sus supuestos orígenes míticos, etc., un producto de la interinfluencia de la colonización fenicia con culturas ibéricas ya presentes en la península. La cultura ibérica, a su vez, era un resultado de desarrollos endógenos e influencias foráneas, del mismo modo que, digamos, las mujeres en la Castilla medieval, pues tenían un poder, un peso, una influencia, que también se correspondía con lo que en buena parte era usual en otras partes de Europa. Tenía un rol, no sé si protagónico. Lo que ocurre es que, en algunos casos, este rol ha sido después poco visible. Por ejemplo, en el caso de Urraca, Reina de León, es un precioso artículo de mi colega Hermelindo Portela, se muestra cómo hubo, después, toda una narrativa posterior, escrita por hombres, de cualquier bando, que básicamente tendieron a adjetivarla como una reina débil, en función de su sexo, y sin embargo demuestra que no fue tal cosa. Podemos hablar del divorcio en la Segunda República, la entrada que firma Nerea Aresti. Ahí podemos ver cómo la Segunda República Española es uno de los regímenes en su movimiento más avanzados en este sentido. Es decir, de reconocer derechos a las mujeres para, digamos, romper una relación matrimonial. Las cartas de una peruana, es decir, en el siglo XVIII, una readaptación de tendencias europeas al contexto hispánico, y en este caso, además, hispánico-americano. Es decir, no se trata de aplicar conceptos del presente al pasado de manera anacrónica, porque esto siempre es un riesgo que corremos al analizar el pasado con categorías del presente. Es decir, el más socorrido, si cogemos el concepto actual de nación y lo aplicamos al siglo XVIII, no funciona. El concepto actual de España, como el de Cataluña, Galicia, Cuba o Filipinas, lo aplicamos al siglo XVIII, tampoco funciona. Es decir, lo que significaba España en tiempos de la monarquía católica transcontinental en el siglo XVI no tiene nada que ver con lo que significaba, pongamos por caso, España, para Antonio Canovas del Castillo. Y así sucesivamente. Bien, la historiografía tradicional ya ha puesto fecha, digamos, a ese declive. Ese declive empieza tradicionalmente, se dice, con los Borbones, incluso antes, con los últimos Austrias. Ahora bien, ¿en qué términos debemos medir declive y decadencia? Es decir, en términos de poder territorial, en términos de flota. Bien, ahí se demuestra, Juan Pro lo demuestra en su artículo sobre Trafalgar, que realmente cuando se hunde, digamos, esa hegemonía, es con los galeones que se hunden en Trafalgar. Y no antes, es el momento en que se asienta la hegemonía inglesa en los mares. Y cuando dice Napoleón en Trafalgar ya perdió la guerra, aunque no lo sabía. Es decir, porque había perdido el dominio de los mares. El siglo XVIII se suele contemplar como un periodo de pseudo-decadencia. Sin embargo, aquí podemos ver que tiene muchos claroscuros, que en términos de avances científicos, en términos de afirmar el avance de la razón frente al peso de la cosmovisión religiosa, es un siglo en el que se producen grandes avances. Podemos apreciar que incluso en el XIX efectivamente hay violencia política, se produce la emancipación de América, pero también al mismo tiempo los liberales españoles sirven de modelo para otras revoluciones liberales en buena parte del mundo. Hay avances en las artes y en las ciencias mayores de los que se suponía. Nosotros intentamos huir un poco de las narrativas de hegemonía y de cadencia. Todos los imperios, como dice aquel dicho francés, todo imperio perecerá. Es decir, todos los imperios tienen momentos álgidos y momentos de cadencia. Sin embargo, luego triunfan como estados, nación, que es lo que les interesaba a buena parte, por ejemplo, de los liberales españoles en el siglo XIX, en el contexto europeo, para construir una sociedad más justa, más equitativa, donde, digamos, imperase otro tipo de lógica. Por ese punto de sana provocación que queríamos también introducir, quizás, tal vez porque en 1936 está ya demasiado visto. Y tal vez porque consideramos que se podía contar la historia de la guerra civil a través de su implicación internacional, escogiendo dos episodios diferentes. Uno, el Guernica de Picasso, porque ahí vemos muy bien esta relación entre obra que quiere ser propaganda, pero que después acaba convirtiendo en un símbolo universal de la paz, sin pretenderlo en su momento. Y el otro es, precisamente, la recepción de la guerra civil en la Unión Soviética, hecha, en este caso, estudiada por uno de los pocos historiadores españoles que puede acceder a fuentes rusas y sabe leerlas. Es decir, ahí tenemos una muestra del impacto global de la guerra civil y su significación global. Igual que después, la Segunda Guerra Mundial se trata a través de la División Azul y de los españoles que combatieron en la División Leclerc, del ejército francés y entraron en París. Son modos de ver que hay, digamos, dinámicas internacionales que se entretejen, digamos, con la propia guerra civil. ¿Nos criticarán por no estar en 1936? Sí, tampoco está en 1808. Pero la guerra antinapoleónica está, o guerra de independencia, como lo queramos llamar, del mismo modo que también está la guerra civil. Está en otro modo. Porque, como ya dije, no se trata de que proponemos 1936 tiene que dejar de ser un hito en la historia de España. No, lo que proponemos es leer dimensiones de esa historia de España a través de determinadas fechas. Los diversos autores y autoras que han colaborado en el volumen tenían muy claro que debían tratar esas fechas como puntos de partida y, a veces, como puntos de llegada, con antecedentes y consecuencias. Puede haber alguna semejanza genérica, pero no salimos de una guerra mundial que costó millones de muertos, ni hay millones de excombatientes desmovilizados que entienden la política como una lucha a muerte sin cuartel y la cámara adhería como el único vínculo de afinidad política. Hay miedos, ciertamente. Hay miedo al otro, hay miedo a la inmigración. Yo creo que hay miedo también a la incertidumbre que genera, sobre todo en Europa, la decadencia progresiva del continente, que ya no domina, ya no produce y cada vez inspira menos al mundo. Esto es un hecho. Hay una cierta tendencia a la vuelta de esta donación como refugio protector, lo cual plantea desafíos al proyecto europeo, pero también pueden ser tomados como un estímulo por el propio proyecto europeo para reinventarse. Es verdad que el crecimiento, por ejemplo, del nazismo en Alemania fue muy brusco, del año 29 al año 32, y ahí de repente cuadruplicaron sus votos. Yo no veo perspectivas de que esto vaya a ocurrir a medio, corto o medio plazo en Europa. Sí que hay señales inquietantes. Ahora, ¿hay semejanzas genéricas? Sí, algunas. Pero yo creo que el contexto general es mucho más estable, afortunadamente, que en los años 30. Sí, yo creo que sin duda. Es decir, nunca hemos vivido mejor, más en paz, con mayor nivel de bienestar, de reconocimiento de la pluralidad en todos los sentidos, que desde 1978 o 75, si usted quiere. Yo creo que en eso no hay ninguna duda. ¿Se puede estar mejor en comparación con otros países o peor? Pues todo depende de los indicadores que miremos. Si miramos, bueno, incluso indicadores referentes a salud pública, pues resulta que la sanidad pública española no es de las peores, teniendo en cuenta los recursos que se emplean y los impuestos que se pagan, y así sucesivamente. Que, ¿cuál es el problema aquí? Que muchas veces la opinión pública, sobre todo la opinión pública española y sus élites sociales, políticas y sobre todo culturales, desde el siglo XIX siempre se han querido comparar con Francia, con Gran Bretaña, con Alemania o con los Estados Unidos. Y a veces no se ha habido valorar lo que tienen. Y esto, digamos, es un problema de percepciones. Claro, las percepciones son mucho más difíciles de contrarrestar con hechos, porque tienen una influencia mucho más a largo plazo. Yo creo que es cuando menos matizable. Por ejemplo, la preciosa entrada sobre la primera vez que Moratín vio el mar. Obviamente cualquier lector dirá, ¿y esto qué es? Entonces, Leandro Fernández de Moratín, el dramaturgo, etc., que después fue afrancesado, es cuando visita París y observa el París revolucionario y puede contemplar lo que es la deliberación política en las calles, por ejemplo. Y él le escriba a sus amigos, intentando evitar la censura, diciendo, he visto el mar. Es decir, y qué bonito es el mar. Moratín no era el único. Había muchos ilustrados españoles. O había, cuando menos, algunos. No eran tan influyentes como en Francia, sí, pero tampoco eran especialmente influyentes en los principados italianos, tampoco eran especialmente influyentes en Suiza ni en la Alemania de su tiempo. O sea, la ilustración yo no diría que pasó de largo. Aquí dejó cotas muy significativas. Es en parte así y es en parte no así. No se trata de que se prohibió el catalán porque sí. O sea, se estableció que solo una lengua debía ser la de uso corriente en las relaciones de la administración. También es verdad que las actas, cualquier historiador modernista catalán sabe que las actas de los ayuntamientos, etc., se seguían redactando en catalán durante buena parte del siglo XVIII y que nadie controlaba e iba a imponer sanciones. Del mismo modo que en Galicia, en el siglo XVI, se seguía utilizando el gallego en muchos documentos privados o administrativos. El caso del Vasco siempre fue diferente en este caso. Es decir, lo que se partía de la base de que la unidad de la monarquía necesitaba una lengua. Esta idea ya era anterior incluso al siglo XVIII. Y en el siglo XIX se asumía que existía una lengua, digamos, de uso oficial, una lengua de cultura, de civilización, que en este caso el castellano. Y luego había lenguas de naturaleza, que estaba muy bien que la gente hablase, pero que a nadie se le ocurría que fuesen, digamos, lenguas oficiales o cooficiales. Pero esto pasaba en España como pasaba en Francia con el francés. Es decir, por eso yo creo que la afirmación hay que ponerle un contexto más amplio. La historia siempre se utiliza como arma política, desde Tucides y Herodoto, y eso es casi inevitable. Yo no dispongo de información fehaciente sobre hasta qué punto, cómo son los manuales que se utilizan en las aulas. No lo digo por escurrir el bulto, lo digo porque podemos hacer un estudio sobre X manuales, pero habría que ver cuál es su difusión. Es verdad que en algunos de estos manuales se da una imagen muy simplista de la historia de estas comunidades. Del mismo modo que en otros manuales también se da una imagen muy simplista de la historia de España. Esta es una discusión que normalmente va mucho más allá de lo que opinamos, desgraciadamente, va mucho más allá de lo que opinamos los historiadores profesionales, porque no suelen tener al margen de esto, de la fijación de estos contenidos. Yo creo que solo se puede solucionar, o solo se podría solucionar, digamos, desdramatizando o desnacionalizando lo posible la historia. O sea, habría que enseñar a los chavales, a los niños, a las niñas, cuál es el mundo, cuál es el papel de su comunidad en el mundo, cuál es el papel de España en el mundo, el papel de las Baleares, ya que estábamos hablando de ellos, en el mundo y en su contexto próximo, y también enseñarles que nada de lo que ocurrió en el pasado determina lo que ocurre en el presente. Pero es una tentación bastante ilusoria. No hay nada más tentador para un poder político actual que legitimarse a través de la historia. Y ahí suele contar muy poco con los historiadores.